Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 18 de Julio, Salmo 49. Lunes 18 de Julio, Salmo 49. No voy a reclamar de sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Tú que detestas la obediencia y echas en saco rotos mis mandatos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad.